Cinco días de eventos, recreación, diversión, música y cultura se vivió en las tradicionales fiestas del Cacique Toné en Urrao, con una masiva participación por parte de propios y visitantes. Durante las convocatorias que se hicieron para las inscripciones a participar de los dos tradicionales desfiles en el marco de la programación de las fiestas del Cacique Toné como lo son Noches del Recuerdo y Desfile del Cacique Toné, tuvimos cerca de 26 comparsas el día sábado y 18 comparsas el día domingo. Dando como resultado las primeras cuatro comparsas que son, el grupo adulto Zundavé con el trasteo y el tesoro de los catíos, en segundo puesto danzas infantiles y juveniles con el mercado campesino y semillas indígenas, tercero hacienda y personería con serenata popular e indios guerreros, y el cuarto puesto para planeación, obras públicas y catastro con el matrimonio campesino y el jaibaná. Sin duda los desfiles tradicionales como lo son, el de Noches de Recuerdos y del Cacique Toné, son los más llamativos en estas festividades, donde cada comparsa mostró al público lo mejor de sí. Se notaba la organización y preparación de cada una de ellas, además de los trajes elaborados, la participación de niños, jóvenes y adultos mayores, situación que fue tenida en cuenta por los jueces a la hora de votar por las mejores comparsas en los dos desfiles. Como aspecto general podemos decir que las fiestas se desarrollaron con normal tranquilidad, así pues que un balance positivo, se evidenció gran participación en cada uno de los eventos culturales, deportivos y sociales que se plantearon en el marco de la programación. Estos participantes fueron elegidos por un sinnúmero de ítems, que les permitió llevarse los premios de esta ocasión en dinero. Al primer puesto le entregaron 4 millones, el segundo 3 millones, el tercero 2 y un millón para el cuarto puesto, souvenir económico que permitirá que en próximas oportunidades la participación tenga una buena motivación.